Noticias de último minuto, jurado llega a veredicto final en el juicio entre Johnny Depp versus Amber Heard. Así como lo estás escuchando, después de días de deliberación, específicamente después de 13 horas de deliberación, el jurado ha llegado a un veredicto final el día de hoy, primero de junio. Mismo que será leído en la corte de Fairfax, Virginia, en las próximas horas. Se dice que el mundo conocerá la decisión del jurado a las 3 de la tarde, hora este, lo que significa que tan solo es cuestión de minutos para conocer la decisión final del jurado. Amber Heard estará presente, pero Johnny Depp no, por lo que recordemos que en este momento él se encuentra de gira en Londres. Sin embargo, los que sí estarán presentes serán sus abogados quienes estarán atentos de que el proceso se haya realizado con las medidas pertinentes y como estaba planeado. El futuro de Johnny Depp y Amber Heard fue decidido por 7 personas quienes tuvieron que llegar a una conclusión unánime, deliberando sobre un cuestionario de 42 preguntas en los que deberían de coincidir para tomar una decisión unánime. Después de que se diera a conocer la noticia, el hashtag Justicia para Johnny Depp nuevamente ha sido tendencia y los fans están unidos. ¿Qué sucederá? Obviamente aquí en Chicas Cosmo estaremos pendientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!